Bienvenidos al deporte más veloz del mundo Donde solo los mejores compiten Por el amor de Icaro Por primera vez tenemos un fumigador en la carrera Ese no la cuenta Dusty, vas a enfrentarte a los mejores corredores del mundo Me aterran las alturas Esa chatarra necesita ayuda, ¿lo saben, no? Sí La clave no es lo rápido que vuelas, sino cómo vuelas rápido Puedes volar mucho más alto de lo que querés Impresionante ¿Están preparados? Eh, mira quién ha venido Es el fumigador Dusty, Dusty Crop Un granjero Vaya, un montón Adiós La mayoría me llama Ishani Soy el chupacabra Viviremos muchas aventuras juntos Vamos a reír, a ayudar, a bailar Pero no lo haremos agarraditos No dejes que nada te distraiga Es como un divino amanecer después de una vida llena de oscuridad Como abono fresco sobre un campo de hierba moribunda La poesía no es lo tuyo, manito ¡Tanque por representarnos a todos los avioncitos! Pero eres un coche Tiene un problema de identity muy gordo ¿Crees que puedes ganarme? ¿Yo te abofeteo con mi capa? ¿Has sido humillado? Aquí no requiere mi capa Muévete a tu pueblo, paleto ¡Aquí Dusty Cropcobre! ¡Me ha guiado una tormenta! ¡Me caigo! Es una historia de superación de lo más conmovedora Es como fiel amigo Esa no es la historia de un perro Pero es muy conmovedora ¡Bien! Tío, no hagas eso ¡Bien! 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 ¡Un castillo! ¡Medio lupina la venganza! Te debo la vida Estás llorando Yo no lloro, soy británico ¡Bien! 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 ¡